... Así es, bueno, en el marco del programa Palpalá Activa, ahora damos continuidad en esta nueva convocatoria dentro de lo que es el Palpalá Modo Invierno. Vamos a tener este fin de semana promociones el viernes de pizza y el sábado de empanada. Bueno, para las promociones de pizza tenemos aproximadamente 8 locales y para la noche de las empanadas, 5 locales. Que son los mismos que ya han estado participando en el Palpalá Activa del verano, por ejemplo, de boca en boca, Impala. En esta oportunidad se suma el viejo rancho y la estancia, que son nuevos dentro de lo que es el Palpalá Activa. También nos van a acompañar Petra, Pizza Casera, así que, bueno, con una amplia variedad para este fin de semana. El otro fin de semana va a ser noche de sándwich y el sábado va a ser noche de lomo pizza y milanesa. ¿Dónde se puede encontrar la información sobre las promociones? Bueno, pueden encontrarlo en lo que es la página web del Gobierno Municipal y en todas las redes sociales ya van a estar saliendo las placas de promoción.